París Night, es lo de hoy. El que hoy tiene cumpleaños, así que primero que nada vamos a poner las mañanitas y enseguida le vamos a marcar en este momento para ver si se encuentra por allí. Así que a través de 97.7, vamos a ver si está por ahí en la línea. Ahí está, ya está sonando. Vamos a marcarle. El teléfono, a ver si nos contesta la llamada porque hoy hay un cumpleaños y ahorita va camino a la escuela, el cumpleaños, así que vamos a ver. ¡Ay, está ocupado! Ok, vamos a volver a marcar. A ver, ahí está. Un, dos, tres. Ahí le marcamos, a ver, un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Ahora sí, vamos a marcarle al cumpleaños. Cuando tienen cumpleaños es motivo para festejar y, por supuesto, para felicitar tan temprano en la mañana. Así que vamos a ver si nos contestan. Ok, ahí está. Ahora sí. Ahí nos está. Ahí está sonando. Ok, vamos a ver si nos contestan. La del cumpleaños. Ahí está sonando. Bueno, hola, buenos días, Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Habla Arturo Macías de 97.7. Muy buenos días. Sabemos que hoy es tu cumpleaños, así que feliz cumpleaños, que la pases muy bien. Y saludos de parte también de todos tus amigos del Colegio Estefanía, que, pues, obviamente están al pendiente de que hoy es tu cumpleaños. Sabemos que tienes tu fiesta este sábado 20 en el Lancaster, por ahí, de Tlanepantla. Y, bueno, pues, te deseamos todo lo mejor hoy y siempre, así que aquí está tu felicitación de cumpleaños. ¿Ale, Gaby? Bueno, ¡Feliz cumpleaños, Gaby! ¡Feliz cumpleaños! Ahí está. Ok, bueno, que tengas un feliz cumpleaños. Y, claro, cada vez que hay cumpleaños, pues, el buen Barney, pues, también se emociona y viene. Así que, adelante, Barney. Uy, yo le quiero mandar un gran saludo a Gaby, que hoy tiene cumpleaños. Que la pases muy bien, Gaby, muchas felicidades. Ok, bravo, bravo. Ok, te busco muy buena música a través de 97 y 7 esta mañana. Soy Arturo El Turri Macías. Nos despeguen. Pues, muchas felicidades, Gaby, por tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Soy Arturo El Turri Macías. Adiós. El Turri Macías.